Que nosotros tenemos la gente, es decir, ni siquiera que estamos inventando, sino que el presidente de la mesa número uno, por ejemplo, es nuestro. Entonces aquí hay otra persona con otra credencial de la mesa número uno. Y en todas las mesas son puras credenciales falsas. Entonces estamos pidiendo que venga una comisión de la Unión Europea, estamos pidiendo a los medios de comunicación y al CNE que vengan para que verifiquen lo que nosotros estamos haciendo. Las credenciales que realmente no son válidas, no son válidas. Entonces ellos dicen que lleguemos a un acuerdo, que metamos dos y metan dos. No, es que eso no es lo que queremos nosotros, que no tienen que existir ningún acuerdo. Aquí ustedes tienen que hacer las cosas bien, correctas, como deben ser. Si tenemos 10 miembros, 10 miembros entran. Si ellos tienen 5, 5 entran y que hagamos las cosas por la vía. Correcta, ilegal. Estamos en un país democrático, mi amor. Esto no se puede seguir aceptando. Además, les pido también que a través de estos medios, que el Plan República no debe meterse en esto. Esto es un acto totalmente civil. Los militares solamente están aquí para el resguardo del centro. Ahora, cuando en un centro de votación hay conflictos, ¿sabes por qué los hay? Por lo que ellos hacen. Por lo que ellos hacen, por las picardías que ellos hacen. Entonces, si ellos quieren que aquí todo funcione bien, correctamente, entonces que hagan las cosas bien. Nosotros no hemos pedido que nos den puestos. Nosotros no hemos pedido que nos han 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 pedido Gracias.